Este mes se reactivarán las obras de la Ruta del Sol 3, cuyo avance es del 30.9%. Con este titular, el diario La República anunció que la carretera Valledupar-Carmen de Bolívar y San Roque-Yede-Ciénaga comenzará a cristalizarse antes de que comience diciembre de este año. La obra fue paralizada en 2017 por inconvenientes económicos de la concesionaria Yuma, lo que generó fuertes reclamaciones de los contratistas que suministraban productos y servicios a la Ruta del Sol Tramo 3. Según el periódico económico bogotano, el pasado martes fue erradicado ante la Superintendencia de Sociedades por parte de la ANI y el Ministerio de Transporte, el otro sí con el que se podrán reactivar las obras del tercer tramo de la Ruta del Sol. Ahora hay que esperar que transcurran 10 días hábiles para que la propuesta sea aceptada o rechazada por las supersociedades. El reporte que entrega el Estado colombiano sobre los avances de la ejecución de obras de la Ruta del Sol Tramo 3 es del 30.9%, a fecha de 2017, cuando se paralizaron los trabajos. Según la República, una vez se le dé luz verde al otro sí, la firma italiana Salini Impregilo, que asumió el control del hepetista del proyecto, tendrá que cancelar lo que les deben a los contratistas que adelantaron obras hasta 2017. Son 128.500 millones de pesos los que les adeudan a unos 200 contratistas, quienes hasta el momento no han sido notificados de un posible reinicio de obra y de pago de sus dineros. Yuma S.A., la concesionaria original de la que hace parte Salini Impregilo, como uno de los socios principales, será el encargado de terminar la carretera, publica el diario Capitalino. Los habitantes del Cesar esperan que en realidad se pueda dar el reinicio de las obras de construcción de esta importante vía que generará un gran movimiento económico en la región.